Te la damos en 3, 2, 1, Templer! Si ponen un beat de Westside Gun todos se pierden entre las nieblas Nací entre niebla, entre folículos y folículos de agua Intentando enfrentarme a esa mierda Sin embargo nací entre fraguas Por eso me crié como las mejores leyendas Yo fui la daga que apuñaló por atrás a Plutón Mi núcleo de plutonio se encendió Llegó a la masa crítica en mi bomba de hidrógeno Y explotó en medio de Hiroshima Mató a dos niños nagasakianos ¡Me volví loco! ¡Yé! Pesqué un salmón rosado y le puse anisakis ¡Yé! De acá sale el ramen que cocinaste Le puse polvo demasiado picante ¡Masiado picante no me picó! Hablaste al pedo Porque yo no doy vueltas perro yo golpeo Te criaste en una fragua Te hizo re rapero Yo soy el balde de agua que espriaba el acero Che, ¿estás entendiendo? Estás en mi planeta donde el orgullo maneja todo Llámame Vegetta Epa, epa, gritan epa Porque le pego al animal de las tinieblas Soy la luz donde se encuentra Che, me quedo una más No te pierdas Y un destrello y te diste la vuelta ¡Ey! ¡No me lo faltas! ¡Me falta más! No te hablo de dentro ni de nada espiritual Observé un destrello y me di la vuelta Conservé energía de supernova Sus rayos gamma te penetran ¡No! Lo que decís es pura mierda Vos sos ese agua de balde Pero lo mío te evapora Idiota Evolución de Pokémon Que sos Vaporion Te hago un agua, un paño en vapor Lo mío Lo mío iba en estribor Perdón Hay un barco nuevo a vapor Diez Che, te tiró una bala de cañón Disparo nueve milímetros Pequeño razón Hay razonamiento La bala avanza razón De 3,5 kilómetros por segundo Por Dios, ¿quién disparó? Hay un nuevo barco Y en eso tenés razón Pero si soy el capitán se nos mareó Luffy, vos sos una pussy Y yo no soy un Vaporion Aunque si sos el calor soy el vapor El manejo, el hormigón Todo construcción a la vez de explosión Manejo el clima perfecto Como el almidón Me evaporo, pero no No estés pidiendo agua Que te va a volver humo Cual vapor y no Te hablo de sus conceptos cerrados Rapio, lento, rápido Depende, perro, y dónde estés parado Agua para que te hidrates O te deshidrates O trates de encontrar una fe Navegante, errante Tiempo, vos, un aplauso Para los competidores, va la vuelta Bo, 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 que sea los gams entre el territorio Che, 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 entro a la cancha gambeteando y pegando con tapones Brother, vos no tenés lo que este pone, hey, puedo viajar, acá estás tampones No tenés la calidad y te gritan como si fueras de los mejores Pero no hace que tu rapeo mejore, que tengas mejores amigos Ahora no rimo y no me gritan como a vos, me da bronca porque él no rimo Y encima le festejan un montón como si fuera de lo mejor Lo siento perro, pero no, lo siento perro, pero no Porque tener un aval por detrás no hace que le hagas frente a uno que se la rapeó Porque el aval de los demás no va a hacer que mejore tu manera de rapear Menos te vas a llegar en tu carrera espiritual, la cual vos manifestás Pero en el medio te perdés porque ni vos mismo sabés qué carajo buscás Si la rapeaste, perdón, pero ritmaste, oye, dicen que ritmaste, pero, pero que si la pausaste Lo mío es fructoso, lo tuyo es nata fructosa, le meto almidón a las cosas Hago que hierva la olla, hay demasiadas prosas, hay demasiadas cosas hermosas No puedo ir a tantas a pesar de que el esquilate no goza No le hables al joyero de esquilates porque acá va a haber mucha mierda Y vos vas a tomar antes del arte, te voy a dar leche en polvo y después del violate Le voy a meter E.coli a tu pasta E.coli Perro, yo no le hablo al joyero de esquilates Pero es impactante de que la lujuria se joder, el joyero se refleje en verse la cara en el diamante Vos no contaste lo que me acotaste, y es más no me respondiste y tampoco rimaste Perro, rescatense que este tapa el descarte Ay, perro, a ver si nos entendemos, ¿eh? Vos no tenés rapeo, ahora la pose como vos, pero le metí más estilo y encima quedó pleno No me quedan diez, me queda una más Yo sé contar, que aparte no entendemos Que la cuestión es que haga servir la olla, es que tener pa' ponerle fideos Quieren servir la olla pa' ponerle fideos para después recolarlo Yo soy italiano, no pasto las fideos a ponerlos Ye, voy a darles rapa hasta poder aburrirlos Me llaman el dios del Giselda Voy a abrirle la puerta del templo Voy a intentar ingresarles Pero hay tanta cola para ir a la clínica que se va a morir uno de por medio Ye, ojalá no haya tantos ingresantes Pero me voy a quedar afuera de las clases presenciales como la UNSPJ Última Negro, esas mierdas son reales, el UNK lo sabe Sé que a veces hay mucha gente que intenta colarle No me importa lo que ustedes piensen acerca del temple rapeando trape Pónganme una verdadera base grande, sigamos a ver qué les sorprende ¡Tiempo! ¡Un aplauso para los competidores! ¡Curado, ¿listo? ¡Curado, le da cuenta en tres, dos, uno! ¡Réplica, guacho! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Y se los damos en tres, dos, uno, 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 un templo! Votaron réplica por un trap de mierda que ni acotaste Lo poco que dijiste es por lo poco que brillaste Yo era el joyero y vos eras el sastre Lo tuyo estaba tejido para el desastre Dale, perro, empecé a hacer más freestyle Que me sacaste réplica, pa' vos es la épica Yo rapeé una menos, ¿cómo mierda se explica? ¡Ey! No tenés mi capacidad, yo soy con el hada, vos solo una pizca Para mí no es ninguna épica, para mí esto es una porpella Un canto más, un deceso más, después de ese seso que tomás Busco eso, me llamaban el cantor, el cantantor de esos mierdas No tenés la solpete, eso fue deceso más, pero no rima un carajo Entonces, perro, de esos, de esos, na' Ey, eso es un descenso, pa', porque ibas muy alto y la pechás Acostúmbrate que es normal Yo me acostumbro que es normal He perdido muchas veces, pero el camino sigue en diagonal Así que no me importa doblar Cualquiera sea el camino Sé que me llevará algún día a Roma ¿Te crees un profeta? En serio, brother La verdad que habla como si fuera a enseñarle del grande o al joven Pero vos no podés enseñarme Porque a mí no me enseña a quien no aprende de sus errores Pero es intrínseco al hombre Cometer errores cíclicos que después no le corresponden No sé si el ego es lo que me enoble O me vuelve noble O me hace ganar el premio noble Perdo, estos son malos Y yo a bueno apesto Porque no estás entendiendo lo que estoy haciendo Se me acercan, parecen un incienso Errores que no te corresponden Vete, no le eches la culpa al resto Tiempo, guacho, un aplauso para los competidores Bravo, ¿está listo? Bravo, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, un aplauso para Templer